Hola mamis hermosas, bienvenidas. Hoy les voy a enseñar a calcular la ovulación. Es que nos trae vuelta de cabeza a todas. Y es súper sencillo, en dos pasos lo logramos. Paso número uno. Tu ciclo empieza el día que te baja, es el día número uno, y acaba justo un día antes de que te vuelva a bajar. Durante seis meses anota en un calendario tus ciclos, y así sabrás cuánto duran. Paso número dos. Cuenta del último día hacia atrás 12, y luego 16, y te va a quedar un intervalo de cuatro días. Y en esos cuatro días teóricamente debes ovular. Recuerda que estos son cálculos aproximados. Todas las mujeres somos diferentes y ovulamos de diferente manera. Y además, la ovulación se puede ver afectada por cualquier agente externo. Esto es todo por hoy. Así de fácil es. Si te gustó, regálame manitas arriba, suscríbete. Un beso, no te pierdas.